Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo diferente en el que estoy sentada en el suelo en otro sitio de mi habitación y es que voy a enseñar mi colección completa de discos, así que vamos a empezar. Bueno, pues antes de empezar a enseñar os voy a explicar un poquito. Sí que es cierto que ya os había enseñado colección de discos, pero también es cierto que no os había enseñado la completa, que es todo lo que tengo en este momento aquí. Han habido nuevas incorporaciones, luego discos que tenía guardados en otros sitios que también los he colocado aquí, porque sí que es verdad que aunque están aquí debajo del escritorio antes lo tenía en la estantería a la vista, llegó un momento que ya no me cabían más y quería poner otras cosas y los guardé en una caja. Luego los volví a sacar, los coloqué aquí, pero habían otros guardados en otro sitio, en fin. Aquí están todos los que son míos solamente. Hay tres que son de mi hermana, que esos ahora los explicaré porque los tengo yo. Y luego están los que están compartidos, que esos sí que yo no los tengo, los tienen mi mano guardados como por ejemplo todos los de RBD y alguno que otro de OT, alguno que otro de Aurin que compramos juntas por alguna cosa, en fin. Pero los demás están todos aquí. Vamos a empezar por aquí aparte, que son mezclas, esta parte de aquí, son un poco mezcla, DVDs y demás. Estos están aquí porque son los que tienen la forma rara. Y vais a entender enseguida el por qué digo lo de la forma rara. Primero voy a empezar por los que os he dicho que no eran míos y son estos tres. Este creo que es un follón, mi hermana fue la firma de discos de este disco, va a dar abundancia. Y un follón aquí, que no os hacéis ni idea, el caso es que tuvieron que darle un CD nuevo. Imaginaos, lo malo es que sin firma. Bueno, pero ese ya no me va a meter porque hay ahí... En fin. Este creo que a mi hermana, por ser de cartón, no le entra lo de la disquera. O no sé qué historia, no me acuerdo. Bueno, no le cabía, entonces me lo dio para que me lo pusiera aquí. Porque como están ahí, pues al ser una estantería, pues cabe todo más cómodo. Y luego están estos dos, que son dos conciertos. El primero es este de Chenoa, que es el Contigo Donde Estés, porque a ella le encantaba Chenoa Bisbal en la primera edición de Operación Triunfo, eran sus favoritos. Y pues, bueno, le siguen gustando obviamente. Y tenía estos DVDs y como podéis ver, pues aquí es donde entra la forma. Esto no cabe en cualquier sitio. O sea, no tiene tamaño disco, ni de lado, ni de ninguna manera. Esto molesta. Entonces, bueno, pues donde yo lo tengo, pues no molesta tanto. Y este, pues más de lo mismo de Bisbal, Todo por Ustedes, se llama. Y pues igual, es un DVD. Bueno, uno no. Tres. Son tres. No, este es disco. Pero estos son DVDs. No lo sé. No los he visto. No podría deciros. Entonces, bueno, pues eso, para que, como a ella no le cabían, para tenerlos guardado en un cajón, y los pongo yo ahí. Ahora viene este de Blascanto. Su primer disco en solitario. Y, bueno, este sí que va dedicado. Pone, gracias Irene por seguir a mi lado. Y, bueno, básicamente, pues supongo que pondría esto. Porque yo lo seguía anteriormente ya con su grupo, que era Aurin. Y luego, pues cuando salió en solitario también. Es un disco que las canciones están muy bonitas, la verdad. Son muy, muy bonitas. Pero volvemos a lo mismo del tamaño. Esto no tiene tamaño CD. Os voy a enseñar. Para con este, aunque sea más gordito, para que comparéis tamaño. O sea. Yo entiendo que hagan estas cosas porque al final es innovar, que es ser diferente. Pero realmente, a todas las personas que tenemos CDs, esto nos molesta. Estaréis pensando, ¿para qué quieres tantos CDs? Hoy en día, es verdad que yo consumo mucho Spotify, Apple, es decir, lo que es digital, ¿no? Pero también es verdad que el tener esto en la mano no tiene comparación. Para mí, el error está siendo el que los artistas y las compañías quieran vender discos, CDs físicos. Pero no pongan remedio en cuanto a la manera de reproducirlos. Es decir, no es ningún misterio que están desapareciendo los DVDs. Que están desapareciendo las minicadenas y todo ese tipo de productos. Muy poca gente tiene. Ya en su casa. Yo sí tengo DVD, pero porque a mí, yo tengo muchas películas, tengo muchos CDs. Y pues me gusta de vez en cuando consumirlo. Entonces necesito un DVD, básicamente. Aunque consumo mucho también de la otra parte. Pero por eso mismo, porque ya no, te lo están sacando y es más complicado. Pero el tener esto físico, pues no es lo mismo que tenerlo en el móvil. Y si te gusta ese cantante, ese artista, pues es que no hay comparación. Entonces al final, pues es lo que digo, ¿no? Yo aún mantengo el DVD, pero la mayoría de la gente ya no. Y no lo puedo escuchar. Entonces dices, ¿para qué me lo voy a comprar? Pues me lo compro en digital. Y se está perdiendo eso, pero yo creo que es fallo principal de no buscar un remedio. Porque hay gente que dice, hay un tocadiscos. El tocadiscos no ocupa lo mismo. Ni el disco ni el tocadiscos. Con una minicadena. Es que no hay comparación. No ocupa igual. Creo que está ahí siendo el fallo. Entonces se está perdiendo. Ay, se están perdiendo las compras de los CDs. Es que estáis complicando la existencia de los propios CDs. Aquí tengo el concierto de Aitana. El Play Tour, que fue su primer tour. Que está muy guay. Este está muy guay. Bueno, el que salgó después, que no me acuerdo como se llamaba. También tuve la oportunidad también de ir. También estaba muy guay. Al que han oído, es el último. Lyric Miss, L.M.F.I. Este CD está muy guay. Me encanta. O sea, Cinco Baros es fantasía. Pero, mira el que grande es. Es que dices, ¿por qué no te compras el de la versión normal? Es que no tiene tantas canciones. Entonces al final vas a caer al grande. La edición de Luz de Antihéroes de Aurin. También firmado. Para Irene, con mucho cariño. Esto, como había tanta gente, pues iban rápidos. Y siempre lo escribía Blas. Iban, pues eso, muy rápido. Y no lo entregabas tú el CD. Era el equipo. Este, por ejemplo, yo tengo que tener a este y mi hermana. O lo tengo yo porque no le cabe a ella o ella tiene otro. Creo que ella tiene otro. Besos, Irene y Mónica. En este no lo firmaban las dos. Igual. Este es... La visión... Ah, vale. Este es el disco. Este es el disco Antihéroes. La edición Fan Edition. Que es el disco normal que sacaron. Pero el Fan Edition, pues que tenía el librito, dos CDs, más canciones... Y este es el que sacaron de luz luego. Que, pues, CD, DVD, con videoclips, concierto de Coca-Cola Music y más canciones. Siguiendo el orden que estábamos llegando, vamos a irnos aquí. Aquí hay popurrí. Aquí un popurrí importante. Esta es como la parte mezcla. Vale. Vamos a empezar por este fajito que es de un mismo cantante. Y ese cantante es David Bustamante. A ver, me faltan discos. A partir de uno ya no compré ninguno hasta el último. Pero no porque no me gustaran. Sino, bueno, pues que otra época de mi vida en la que desconectas un poquito más. Y luego, pues, más tarde apareció Aurin. Entonces todo el dinero se iba a Aurin. Básicamente. Bueno, Aurin, Justin y Selena. El dinero se iba ahí. Pero yo sigo mandando Bustamante. Su primer disco, que es Bustamante. Ahí bien egocéntrico. Firmado. Este, a ver, es que cuando... A ver, este me lo dieron. Así, ¿vale? Yo este disco no lo tenía. Yo era pequeña. Cuando salió Operación Triunfo. Porque él viene de Operación Triunfo, para quien no lo sepa. ¿Qué tenía yo? ¿Cuatro años? Creo que eran. Creo que eran cuatro años. Era muy pequeña. Entonces cuando salió su primer disco, pues a lo mejor tenía cinco años. Seis a lo sumo. A ver si pone año. Entonces, que... 2002. Vale, Music 2002. Yo nací en el 96. Echar cuentas. Entonces, claro, yo era pequeña. Y entonces mis padres, pues no me llevaron a la firma. Por mi propia seguridad, para que no me pasara nada. Porque había mucho boom con estos artistas. Se le llevaban unas que pa' qué. Entonces, pues, por seguridad, pues no fui. Entonces, tampoco tenía el disco ni firmado. Pero me lo regalaron a los años. Una amiga de mi madre. Ese sí que lo tuve yo ya. Bustamante así soy yo. Y este está firmado. Este cuando salió me lo compraron mis padres. Pero me lo firmó, creo que sí. Cuando está firma de discos. ¿Qué está firma de discos? Recuerdo que acababa de pasar la balicera. Aún me quedaban puntitos, granitos. Pero ya no la tenía. Se estaban yendo. Recuerdo que fui con balicera. Este disco me encantaba. O sea, la de devuélveme la vida. Me apasionaba esa canción. Bueno. Ese disco yo... ¡Ay, no me acordaba! ¡Qué fantasía! Esto es original. ¿Veis? Está el disco, ¿no? Miradle a los ojos. Entonces, cuando quitas la fundita o folder, pero que se llama. Te están mirando. Ese disco, bueno. Como digo, me lo compraron también cuando salió. Y me firmó este. Llevé los dos y él me lo firmó. Y luego aquí pasó lo mismo. Me compraron este. Pero no vino tampoco a la firma. No hizo firma en Alicante. Entonces, cuando hizo firma de este, que este está muy bonito. Y está muy guapo aquí. Cuando hicieron firma, le pedí que si... Bueno, le pedí. Yo iba con mi madre y mi madre era la que pedí. Yo era pequeña. Que si me firmaba este y me lo firmó también. Luego sacó este. Este ya va sin firmar. Aquí ya dejaron de hacer firmas, por lo general. No volvió el boom de las firmas hasta que llegó Aurín. Y empezaron a hacer firmas y hubo otra vez ese movimiento. Pero creo que él, creo que no llegó a hacer ya ninguna firma de discos como tal. Y aquí ya dejé de comprarme los discos. Como digo, no porque no me gustara, sino... A ver, no es que no... Se fue a una música muy lenta, muy madura. Y yo era una cría. Entonces, pues, no me llamaba tanto las canciones, tanto la atención. Y luego, lo que digo, había aparecido Aurín, Justin, Selena... Tenía que repartir el dinero. Y hace poquito, creo que el año pasado, o el otro... 2021. Yo pensaba que había sido el año pasado. O el 22. Sacó 20 años, un destino, una... Un Discord, creo que no hay ningún... Si no me recuerdo mal, ninguna canción nueva. Así hay, es una o dos. Es un recuperatorio de los 20 años de su música. Aquí también está muy poco. Y bueno, pues, este lo pedí online firmado. Diríamos, se podría decir perfectamente que mi cantante de pequeña, así a tope de Power, primero fue este. Y me sigue gustando. Pero es lo que os digo. Bueno, pues, vas cambiando... Diferentes etapas, al final. Luego va el de Operación Triunfo Adelante, de 2006. Está chulo el disco. Son recuperatorios de los que han cantado a las galas. Aquí va nada que decir que me faltan discos, pero eso supongo que los tendrá mi hermana, que eran con ella. Y este lo tengo yo. Mi hermana supongo que tendrá el otro y yo tengo este. Y bueno, pues nada, pone básicamente para las hermanas más guapas de Alicante. Aquí faltaba, no sé, faltaba alguien, pero no me acuerdo quién era, el que no fue a la firma, porque estaba enfermo. Benjamin, este chico tan mono que sacó una canción, pero no me acuerdo cómo era la canción. Era muy conocida, se hizo muy conocida. Miriam Rodríguez, concursante de Operación Triunfo 2017, porque Operación Triunfo desapareció y volvió en 2017. Entonces, esta era de mis favoritas y vino también Alicante y fuimos a la firma. Un disco que está muy bien. La canción Hay algo en mí es una fantasía. Luego va Aitana Spoiler, que está también muy chulo, el disco este. Quiero los dos siguientes, pero no me da la vida. Dulce María, que era de R&D. La primera parte, de... Esta era... Extranjera creo que era el disco completo. Bueno, estaban bastante bien las canciones. Ana Mena, su primer disco. El segundo quiero comprármelo. El primero está muy chulo. Nada valorada, para mi opinión. No la supe valorar. Ahora es una guau, pero en su momento no la supe valorar. Y a mí me gustaba mucho. Primer disco... Bueno, disco. EP. Entonces, un EP. Que es solamente una canción. Primera canción. De Sweet California, que hicieron una firma de discos aquí en Alicante. Este disco, que es el de la chita Girl on War. Este me tocó en un concurso una revista. La verdad es que en la revista me tocaron varios concursos. A ver, depende de la época en la que tú vivas y demás. Pero antes la revista esta de moda, la Super Pop y todo eso, pues se llevaba un momento en el que al final estaban las sopas de letras y todo eso. Y también habían concursos. Participé y me llevé este disco. También me llevé un juego de Narnia y no me acuerdo qué más. Pretty Boy, Dirty Boy, Maluma Baby. Y luego tengo estos dos, que también quiero comprarme los que he sacado después, pero igual no me da la vida. De Sebastian Yatra. Este es precioso. Hay canciones aquí. Estos tres primeros, que son los tres discos de Los Descendientes. Una película que a mí personalmente me gusta, la verdad. Me gustan bastante. Y muchos diréis, ay, son infantiles. De fin infantil. O sea, te quiero decir, te gusta el mundo de Disney. A mí, por ejemplo, me gusta el mundo de Disney. Me gusta el mundo de Star Wars. Me gusta el mundo de El Señor de los Anillos. Me gusta el mundo de Harry Potter. O sea, y luego te paso a 50 sombras de Grey, así. Entonces, me gustan las canciones. Me gusta de lo que va. Obviamente hay películas muchísimo mejores. No lo niego, pero me gusta. Y entonces, pues tengo los discos de sus películas correspondientes. Como digo, están muy chulos. En mi opinión, a mí me gustan. Y como soy yo la que los tiene, me tiene que gustar a mí. Ha nacido una estrella. De aquí tengo el disco, obviamente. La película. Y también tengo el disco... Me saldrá la palabra. En el móvil. No me saldrá la palabra. Discazo. A ver, a mí me llegaba... Me ha parecido una artistaza siempre. Siempre me ha gustado. No es una artista que de toda la vida sus canciones me han gustado. Los he seguido y demás. No los tengo en físico, pero sí que tengo sus discos. Es un reflejo de su música. Y pues, obviamente, me parece una fantasía. 50 sombras de Grey. La trilogía. Los tres discos de las tres películas. Aquí, bueno. Pues aquí tengo las tres películas. Tengo el pack de las tres películas. También los especiales de Blu-ray. Tengo los tres libros. Tengo los tres libros contados por él. Tengo... He escrito un montón de cosas. Tengo también los... Los libros... Bueno, míos todo, todo no hay. Por ejemplo, estos libros que os voy a comentar ahora, los minis, son de mi hermana. Le he tocado en un concurso. Tengo ahí que está colgado el antifaz oficial. Y esas cositas. Tengo muchas cosas. 50 sombras de Grey. Porque me encanta 50 sombras de Grey. Veo más allá de lo que la gente habla, que es Tel. De lo que empieza por S. Sigue por A. Luego por D. Y luego por O. Veo más allá. Al final... Sí, obviamente es una parte importante, pero no tan importante. Hay que leer los libros y se comprenderá todo mejor. No todo va en base de... Y nunca se obliga a nadie a hacer ciertas cosas. Entonces creo que hay que ver, leer antes de... En fin. Y luego sobre todo darle oportunidad a las tres películas y no quedarte con la primera, porque la primera no está nada mal, pero están mejores la segunda y la tercera, sobre todo la tercera. Me enrollo. El primer disco, segundo disco, que aunque yo... Mira, la película me pasa como con los discos. Y los libros... También, diría, ¿no? Me gustan más. El tercero, luego va el segundo y luego va el primero. Entonces, pues... El que menos me gusta es el primero, luego va este. Que este tiene canciones muy buenas, como por ejemplo la de... I don't wanna live forever... De Zane y Taylor Swift. Me parece una fantasía. Es la banda oficial. Aunque aquí también... O sea, vamos a ver... Love Me Like You Too no supera a ninguno. No a ninguna le he superado. Seamos realistas. Pero... Quiero decir que está muy bien. Por ejemplo, la que también sacó Nick Jonas... ¿Cómo se llama? O no era en este disco. Ah, sí. Nick Jonas y Nicki Minaj. Bombidi-bomb. Está muy bien esa canción. Pero yo me quedo con este. Fantasía. O sea, es que está Capital Letters. For You, que es la oficial de Rita ahora con Liam Payne. Luego está High Heaven, Cross Your Mind. Luego está también... A ver... Love Me Like You Too, una versión que es preciosa. Tiene un principio de musiquita precioso. Cross Your Mind en español. Luego hay otra que está en versión... A ver si la encuentro. Hay una que estaba en inglés y otra en versión original. Que no es nuevo, curioso. Si era francés o italiana. Bueno, me vais a perder más francés. Pero es italiana. Y es que... Bueno... I got you... I got you... De Jessie J... Dear Her Lies... De Sea... Es que este disco... Este disco es fantasía. Es que independientemente... Yo te digo una cosa. Independientemente de que te gustan las 50 sombras de Grey... Si quieres una canción de temazos... O sea, una canción... Un disco de temazos... O sea, la canción de la persecución... Yo no me acuerdo cómo se llama. Yo no me acuerdo el nombre. Fantasía de canción. Si me acuerdo, os la pongo por aquí. Es una fantasía de canción. Dirty Dancing. A ver... Tengo una película, obviamente. Yo... Si hay una película... Que dices... Una película de tu infancia. Yo recuerdo llegar al colegio y ponerme Dirty Dancing... Me daba justo, más o menos... Para irme luego por la tarde. Yo tenía por la mañana y por la tarde de colegio. Y me da tiempo en el... Pues... El tiempo ese... De la comida. A mí me encanta. Yo amo a Patrick Swipe forever. Forever. Mi Patrick Swipe. Es que a mí esto me da la vida. Existencia. Combina amor. Danza. Música. Cosas que a mí personalmente me encantan. Entonces... Es que es una película con la que he crecido. Obviamente... Pues no es una película muy alta para una niña. Pero... También depende cómo mires la película. Yo no la veía mucho más allá que era lo que era... El amor bonito. El baile y las canciones. Obviamente luego vas creciendo y vas viendo más allá. Pero en su momento no. Entonces... Creo que muchas veces a los niños... Los niños ven lo que nosotros les mostramos que vean. Y si aquí no le enseñas más allá... Pues ve... Amor bonito. Música y baile. Y es lo que a mí me pasaba. Y... Y ya está. Si tú le prohíbes ven que hay algo mal. Obviamente... Ten cuanto es un baile y no se lo vas a poner. Es más que obvio. Pero... Quiero el siguiente que saco. ¿Vale? Quiero el último que ha sacado. Además ha sido el siguiente. Pero este... El de... Fenis... Creo que se llama así. Conoce así. Me parece una fantasía de discos. Tenemos un disco muy bueno. Que tiene canciones muy... Ay, se ha pegado. No me lo puedo creer. Ay, se había pegado. Por ejemplo... Falling to pieces. Falling to pieces. Ah, me encanta. Hell of the life. También está muy, muy, muy bien. O sea, tiene canciones muy buenas. Es uno de los discos que más he escuchado enteritos y que me sé enteritos. Ariana Grande. Sí que es verdad que solamente tengo estos tres que me gustaría completar incluso completo toda la colección de sus discos. Pero bueno, de momento tengo estos dos que yo diría que es... Me falta el primero, contando con el primero es de mis favoritos. Pero bueno, no lo tengo. Tengo Dangerous Woman y la de Sweet... Sweet... Donner. Sweet Donner. Perdóname la pronunciación, sabéis cuál es. Aunque me quedo con Dangerous Woman. Fantasía. Ariana Grande es muy, muy, muy buena. La canción que he sacado ahora recientemente es Fantasía también. Aquí viene algo. Taylor Swift. Taylor Swift es una artista que a mí siempre, siempre, siempre me ha gustado. Yo recuerdo ser pequeña, estar viendo Disney Channel, salirme de canciones de Taylor Swift y cantarlas a todo pulmón. Me encantaban. Pero como digo, pues hay etapas y yo siempre he amado mucho Selena Gomez, Yasin Bieber, Aurin. Entonces pues no quería... Era como no, ¿vale? Más no. Cuando... Siempre me han gustado los discos de Taylor, siempre los he escuchado. Pero como digo, siempre he intentado mantener el no informarme, escuchar la música y ya está. Tengo estos tres discos, pero sí que es verdad que me gustaría tener todos. Y en especial, obviamente, pues los Taylor Versions, que al final son los que, digamos, ahora mismo valen. Vale, porque los otros no le pertenecen a nadie al 100%. Ahí hay un follón metido. Y luego me parece muy de valorar todo lo que ha hecho. Por tener todos sus derechos. Y me parece una fantasía y algo que apoyar. Me he hecho Sweetie. En el último año ya oficialmente he intentado, porque como digo, a mí me encantaba, pero intentaba no por el tema. Y por... Que no me he dado la vida, por decirlo de alguna manera. Pero al final he caído. Tengo solamente estos tres que en su momento, pues, ahora mismo añadiría Midnight's. Son mis cuatro discos favoritos de Taylor Swift. Pero Midnight's aún no lo tengo. Pero bueno, quiero, aún teniendo estos, los Taylor Versions. Tengo Red, 1989. Y Reputation. Pasa que Reputation es la versión que aún no he sacado la Taylor Versions, por cierto. Para mí el mejor disco de toda la carrera de Taylor Swift es este. Aunque no están la mayoría de mis canciones aquí metidas. Hay canciones que me gustan, por ejemplo, más en estos discos. Pero, musicalmente hablando, todo lo que conllevaba vestuario, maquillaje, peluquería, lo que fue su gira. O sea, todo lo que involucraba este CD, para mí, ha sido el mejor de Taylor Swift hasta la fecha. Obviamente lo que digo. Luego ya, por ejemplo, en Midnight hay más canciones que me gustan más. De gustarme, gustarme, que en este. Pero, valorando este. Obviamente la gira de Erastur no la supera ninguna gira en la historia del mundo. Pero bueno, eso va aparte. Entonces, como decía, este disco lo que tiene es de cartón y es el que iba con la revista. Ella sacó con este disco, sacó como revistas. La tengo guardada, pasa que aquí no la tengo. Y dentro, bueno, pues está el disco para que tú lo montaras. Aquí está, no se va a apreciar, pero está cortado, es el típico corte de cartón. Para que tú tuvieras el disco como montadito, como eran los otros. Pero bueno, el cartón al final es más endeble, más caquita, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, tenía el disco. Y bueno, como digo, quiero los nuevos. Halsey. Halsey me faltan, si no me equivoco, uno. Su primer disco, Halsey. El segundo. Y el tercero. Como digo, me falta uno que también quiero. Five Seconds of Summers. Uno de los grupos que más me gustan a mí. Bueno, el grupo que más me gusta a mí ahora mismo, porque Aulina al final están separados. Lo que es grupo masculino, digamos, es el que más me gusta. Este me pasó exactamente lo mismo que con Taylor Swift. Yo intentaba, pero al final caí. Tengo todos los discos a falta del último, que es un concierto en directo. Que me lo voy a comprar, porque no sé cuándo, pero bueno. El primero, Five Seconds of Summers. Es de la versión normal. Life Socks, que este es un CD en directo. Que tiene tan canciones en directo como lo es Teenage Dream, que es de Taylor. Uy, Taylor, de Katy Perry. Que está muy bien. Y me gusta mucho la versión de este disco, de What I Like About You. Me parece una fantasía. Luego, Song Good Feels Good. Este es su segundo disco de estudio. Está muy guay. Me gusta mucho. Y aquí diría que está una de mis canciones favoritas. Pero creo que es la que más, la top. Y es Jet Blackheart. Me encanta. Tengo muchas canciones favoritas, pero esa es como su tercer disco de estudio. Y aquí hay canciones como John Blob, Lie to Life, que es Lie to Me, es fantasía. O sea, esta diría yo que es después de Jeff Lajard. Fijaos. Y sobre todo, la versión que tienen con Julia Michaels. Ahora voy a ir. Y me parece una fantasía. Bueno, todo me parece una fantasía, por lo que me estoy dando cuenta. Lo va a cal. Este tiene, para mi opinión, la mejor canción de su carrera. Que es fuerte lo que digo, eh. Que es Tiff. Pero, a mi gusto personal, es el disco más flojo, podríamos decir. Que no es que sea malo. Pero, a mi, personalmente, es el que las canciones me hacen un poco más, pero luego tienen Tiff, que con eso ya lo ganan todo. Y luego, el último que sacaron, Faisos Fall, que este está muy chulo. Y de aquí luego sacaron el de directo que os cuento. Y aquí tienen canciones tan fantasía como la de Complete Mist, Bad Homens, Older, Blender, Red Line, Carousel. Bueno, es que tiene canciones muy chulas este también. Luego, Luke, que es el, digamos, cantante principal. Porque Faisos Fall, lo que tiene es que cantan los cuatro. Aunque sí que es verdad que con el tiempo, pues, se ha centrado más todo en Luke, que es este. Que es el que me gusta a mí. De los cuatro, el que más me gusta, mi favorito. Se ha centrado más en él, porque al final, pues, a esto, tocando la batería, es complicado que cante. Canta, pero es más complicado. Igual lo que pasa con Mikel y Callum, que están con la batería y el bajo. Cantan, son, tienen sus solos, pero al final se centra más en él, en Luke. Que también, en mi opinión, es el que más voz tiene, ¿vale? Y más bonita. Han sacado discos en solitario solo Aston, que es la batería, recuerdo. Y Luke, el de Aston no lo tengo, el de Luke, sí. Tiene canciones muy, muy, muy bonitas. A ver alguna, es que me ponen, a veces me ponen un listado de canciones. Motion, está muy chula. Baby Blue, Baby Blue es fantasía. Me había dado cuenta que usó mucho la palabra fantasía. Little Mix, antes de empezar, me falta el último disco que sacaron juntas. Lo tengo pendiente. Vale, Little Mix, D&A, fantasía. Para mí es el que, bueno, más flojo. Y no es que sea más flojo, sino que, bueno, comparándolo con los demás, pues es al final, no está mal el disco, ¿vale? Está muy bien, pero me gustan más otros. Su segundo disco de estudio, Salud, también muy chulo. Pero aquí ya empiezan a venir más Get Away. Pero, sin duda, para mí aquí empiezan ya los fuertes, que son Glory Days, el que os he dicho de Ellen Faye. Y, por último, con Fahri. Está muy chulo. Este, tiene canciones. Pero sí que es verdad. El último disco, tiene canciones muy buenas, pero es más recopilatorio. Que ya no estaba Jessie. Jessie se fue del grupo. Selena Gomez. Cuando salen con el grupo The Scene, Selena Gomez and The Scene, este es Kissy and Tell. Como digo, es el más flojito, en mi opinión. Luego, Selena Gomez and The Scene, A Year With Rain. Este disco tiene, bueno, A Year With Rain. Y con eso ya tiene puntazos, porque es un tema. Y, por último, de Selena Gomez, bueno, Selena Gomez and The Scene, la de When The Sun Goes Down. Este disco tiene canciones muy buenas. Luego sacó Sola, Star Dance. Es que yo, de Selena Gomez, tengo claro cuál es mi disco favorito, pero ninguno me parece una caca, la verdad. Luego sacó este, que era como de recopilaciones, pero lo que más se valora de este disco son dos canciones, que es la de The Heart Wands, What In Wands. Es que es un trabajo de lenguas esa canción. Bidi, bidi, pam, pam. Que era un feat con Selena Quintanilla. Fantasía. Obviamente, pues, Selena estaba ya caput, pero se hizo ahí un empaste de canciones para que... Se hizo una edición, ¿vale? Obviamente su familia lo permitió, y se hizo una edición para que cantaran juntas. Para mí el que es su disco más odiado, por conforme estaba personalmente, pero mi disco más amado. Revival. Para mí es su mejor disco. Sé que ella estaba muy mal aquí, que siente que, pues, que no era ella, que no se sentía cómoda. Pero para mí es su mejor disco y con diferencia. Entonces, pues, es que, es que esta canción todas son perfectas. No hay ninguna que diga, no, no, no. Este disco, en mi opinión, no está en nada valorado. Tiene canciones como Souvenirs, aunque Souvenirs creo que era la versión de Luz, si no me recuerdo mal. Pero bueno, al final es Rare. A ver, Rare de Sangen... Souvenirs es en su versión de Luz. Pero bueno, vamos, que si no tienes el otro, tiene la de Lost If You Love Me. Y luego tiene también la de People You Know. Tiene canciones muy buenas, nada valorado, pero canciones muy buenas. Y por último, tenemos este. Revelación. El disco que siempre nos prometió y que por fin nos dio, que era un disco en español. Ella siempre había dicho que quería un disco, hacer grabar un disco en español y por fin nos lo dio. ¿Qué pienso sobre este disco? Creo que tiene canciones muy buenas y canciones muy que no me dicen nada. Por ejemplo, Buscando Amor no está mal. La Dios no está mal. Y luego está De Una Vez o Baila Conmigo, que son fantasía. Creo que es de extremos este disco. Y luego que sean siete es como... Chica, tres canciones más y me haces diez. Vale, con la siguiente hilera empezamos con Aurin, para Irene y Mónica, con todo nuestro corazón. Esta fue en su primer disco de firmas en Alicante, con su primer disco. Sacaron dos versiones, la versión clara y la versión oscura. O sea, básicamente es que aquí están vestidos de negro, la puerta es negra y aquí la puerta es roja y van vestidos de color hinchis. Y aquí para Irene con todo nuestro cariño. Y bueno, podríamos decir que aquí es cuando empezó mi locura más fuerte por la música, porque aunque yo tenía los de Justin y todo, pues aquí empecé a ir los de conciertos y demás. Luego sacaron... A ver... Es que esto tiene tela. Sacaron este, que tenía... Ah, pues no. Bueno, no sé. No me acuerdo, es que hace años. Bueno, sacaron el de Rock, ¿vale? Una reedición. Entonces sacaron este, que es de estos de librito, muy mono. Y luego sacaron las portadas individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los cinco, eran cinco, ¿vale? Cada uno tenía las mismas canciones, pero la portada era diferente. Entonces, yo... Este año, no me preguntéis por qué, me compré el de Carlos, supongo que es porque sería el de Alicante y el que estudió en el instituto con mi hermana, supongo. Bueno, pone... Muchos besos para Mónica e Irene, soy lo más. Y te lo firmaban todos, ¿eh? No solamente uno. Y luego, el de Dani, que junto con Álvaro es mi favorito, pero como mi mamá se compró el de Álvaro, pues yo me compré el de Dani, para no repetir portadas. Pone... Para Irene, con tantísimo cariño no pierdas esa sonrisa. Aquí nos conocían, por eso estos dedicatores. Normalmente ponían un beso, gracias por venir y cosas así, pero bueno, nos conocían. Y luego, esto es lo que te digo. Firmaba uno para ir rápido, muchos besos y de los que eran personalizados eran las portadas individuales. Aquí empezaron a hacer en las portadas grupales un beso, gracias por venir o cosas así. Aquí viene Antihéroes, que es el que os he enseñado grande del libro. Sacaron. Esto es el Singer, Make Mad Day. Y que creo que me venía del campamento que ibas con ellos. Creo que me lo regalaban o me lo compré allí. Entonces, tengo el que os he dicho grande y luego tengo las portadas individuales, aquí y así, de mis dos favoritos, Álvaro y Dani. Y aquí pone... Para Irene, gracias por entrar en mi vida. De aquí, te quiero. Y luego aquí... Joder, Álvaro, el boli que cogió me cago en la madre que lo parió. Para Irene, con todo mi cariño, gracias por sacarme miles de sonrisas. Luego sacaron en Navidad, Admit an Angel on Christmas Day, un single navideño. El singer de su siguiente canción, que era Puppetish, del nuevo disco. Que aquí tengo... Sí. Ah, vale. Aquí solo me compré el... Supongo que me compraría el grupal con mi hermana y lo tendrá ella. Aquí me compré el disco. Me perdieron en medio de la firma en la portada. No tiene portada. Me lo firmó, pero se perdió. No me dieron, nunca me llegó. Entonces, no sé si es porque ellos me conocían o qué, pero se hicieron responsables y me repusieron el disco. Y me lo firmó él, obviamente. Y me puso... Me puso un testamento, ¿para qué te lo voy a negar? Para Irene, gracias por todos los... Por todas las esperas. Por todos los momentos y conciertos. Te quiero mucho. Y dos corazones. ¿Puedo amarlo más? No. No puedo. Luego, Irene Beso. Este es grupal, ¿vale? Este es el disco del que os acabo de enseñar, pero la reedición que sacaron con el DVD del concierto en el Wisin. Y se llama Circus Avenue Night. Y, bueno, pues esto es lo que os digo. Grupales, rápido, Irene Besos. Luego sacaron Ghost Town, que igual el disco lo tendrá mi hermana, probablemente el grupal. Y yo que tengo aquí el de Dani. Es que mi hermana se compraba el de Álvaro. Entonces era... O sea, mi hermana decía, yo me voy a comprar Álvaro sí o sí porque era su favorito. Entonces yo decía, pues me ahorro el dinero que tengo ya el de Álvaro en la portada. Y me compro solo el de Dani. ¿Por qué no lo voy a negar? Entonces aquí me puso otro testamento y me puso Irene. Una vez más, gracias por todo lo que das por mí. Por cada momento. Te quiero y un corazón. Si es que no me lo voy a quererlo. Luego, cuando se separaron, Blas sacó su single In Your Bed. También está firmado. Y luego, pues musicalmente hablando, os he enseñado el de Blas. Pero el que realmente he seguido ha sido Dani, que al final también es el que más ha sacado, la verdad. El de Carlos creo que lo tengo, pero lo tiene mi hermana. Y Álvaro no ha sacado aún disco. Ha sacado singles y estoy ahora mismo próxima a ir a su primer concierto. No sé si se cargará disco aquí o al final. Pero bueno, de momento, Nanay de Paraguay. Pero de Dani sí que ha sacado más. Está a punto de sacar su tercer disco. Pero de momento solamente han sacado dos y los tengo. Este fue el primero, que era Incendios. Me parecía una fantasía. Era como una cajetilla de cerillas. Súper original y súper bonito. Y él firmaba dentro donde la cajetilla y pone. Irene, por todos estos años viviendo cosas increíbles y que sigan pasando. Supongo que pone. Besos. Luego, en este, que volví a ir a ver. Ese primero era de un concierto. Si comprabas, si llevabas el disco, acababa de salir ese mismo día el disco. Si lo llevabas, te lo firmaba. Él lo puso en Twitter o no sé dónde. Que si llevábamos el disco, hacíamos correo y no lo firmaba. Y pues me lo compré. Y luego hizo una firma y fui a la firma. Y pone. También firmado. Gracias por todos estos años, por aguantar la espera y apoyarme. Luego, sacó una reedición. Esto fue en pleno COVID. Y aquí, pues, él pone dedicatoria, pero era como más... No era para mí directamente. No sé si me explico. Él firmaba todo lo mismo. Y aquí pone. Gracias por el último baile y la firma. Y lo de es por la canción Bailemos, que está muy chula. Bueno, y me hizo el favor de hacerlo azul. Aunque es su color favorito, pero bueno. Y este es el último disco que ha sacado hasta la fecha. Que digo, está a punto de sacar el otro, pero bueno. Y este... No me acuerdo dónde iba firmado. Ah, vale. Iba firmado una tarjeta aparte. Y está igual. Este no venía a Alicante. Y yo no me podía trasladar. Entonces, lo pedí online. Firmado, porque no iba a tener sin firmar este. O sea, no. Me negaba. Gracias por no tener dudas. Porque el disco se llama Entre dudas y el azar. Obviamente, cuando Álvaro se saca algo, estará aquí mi Alvarito. Y apoyándolo siempre. Y David es que ha sacado canciones y eso sí. Pero lo que es disco... La verdad es que lo tengo ya muy perdido. Porque es que tengo tanta gente en Instagram que llega un momento que deja de salirme otra gente. Pero a David lo sigo apoyando a tope. A tope. David, Álvaro y Dani. Son los que más sigo. El primero que tengo es esto, que es como una especie de documental. Story of a Chinestar. Sin más. Cuenta su historia. Luego va su primer disco, My World. Luego, que era la primera parte. My World, la segunda parte, 2.0. Era como, sacaron aquí, que iban 7 canciones y luego aquí iban otras 10 canciones. 17 en total. Entonces, sacó los dos discos juntos. Era My World, My World 2.0 y My World. Que era el primer disco y el segundo disco unido. Luego sacó My World Acoustic. Vamos, es que en My World lo exprimieron, ¿eh? Supieron exprimirlo. Básicamente eran las canciones en versión acústica. Que aquí ya se notaba el cambio de voz. Y como era así, no es por decirlo de alguna manera. Bueno, no, no decirlo de alguna manera. Es cuando hizo el My World Tour, que era mundialmente. Entonces, como iba a entrar, por ejemplo, a Europa y a países en los que no había entrado. Sacó este disco como para incluir todo. Era My World, My World 2.0 y My World Acoustic. Estaban los tres aquí, en este. Luego sacó Under the Mistletoe. En mi casa, si se escucha un disco de Navidad, solo es este. No se escucha otra cosa navideña. Cuando llega a que monta el árbol, se pone este disco. Cuando hay que escuchar en algún momento canciones navideñas, es este disco. Obviamente a mí me gusta, pero si no les gustara a ellos, no se haría. Pero es que sí que les gusta. Luego vino Justin Bieber, Never Sing Never, The Remisses. Este básicamente es el de la película. Eran canciones, por ejemplo, Overboard. En vez de ser con la que él ha cantado originalmente, era con Marisarius, como salía en la película, haciendo un feat. Con remis, como Runaway Love, bueno, en fin. Luego tengo el singer de Boyfriend y el disco de Belief. Luego tengo Belief Acoustic, el disco que sacó de Belief, en acústico, básicamente. Y luego sacó ya aquí Purpose, una fantasía de disco. No os lo voy a negar. Me encanta. Change, para mi opinión, y sin querer ofender a nadie. Mira que yo amo a Justin. Su peor disco. Menos una canción, me parece todo aburrido, lineal. No me dice nada. En fin. Y por último, Justice. Al que iba a ir al concierto por verlo por segunda vez, porque lo vi cuando Pushpors. Lo iba a ver aquí otra vez, pero bueno. En fin. Todo por su salud, pero que de verdad se puede. En fin. Lo que me parece. Y este es uno de sus mejores discos, en mi opinión. Este es que... Es que... Creo que solo... Es que ni me acuerdo. Es que ni lo escucho. Es que no, este disco no. Creo que solamente me gustaba habitual. Y bueno, pues hasta aquí mi colección casi completa de discos. Como os he dicho, hay discos que los tiene mi hermana, que los tiene ella guardados. Pero bueno, la que es mía, 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 mía. Es esta. Ya está aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado. Dadle a mi like, te suscribíos a mis redes sociales y activad la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wapad. Y que aquí todos los domingos, a partir de seis y media. Adiós. 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 Gracias.